¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a las pantallas de Radio Televisión Marbella. Bienvenidos a un ciclo de programas especiales con motivo de las elecciones del próximo 28 de mayo. Por aquí, por estas pantallas, van a ir desfilando los diferentes candidatos y candidatas de las formaciones a la Alcaldía de Marbella. Hoy, primer programa, recibimos al candidato de Por Mi Pueblo, a Francisco Gómez, que ya está con nosotros. Francisco Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros antes de nada. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, pues vamos a empezar hablando de su candidatura. Yo empezaría preguntándole por cuáles se identifican como los principales problemas de Marbella, aquellos motivos que les llevan a presentarse a estos comicios. Bueno, hay muchos, pero de relevancia, principalmente que en las últimas legislaturas lo que se ha hecho es que se ha ido parcheando, no hay definido un modelo de ciudad. No hemos definido qué tipo de ciudad queremos dentro de 30, 40, 50 años. Se gobierna para cuatro años solamente y creemos que eso es un grave error. Y eso, aunque no sea algo que sufrimos en el día a día, pero sí se debe tomar esa decisión para poder marcar las pautas para llegar a ese objetivo, como por ejemplo hizo Málaga hace veintitantos años. Después, en las cosas que nos afectan en el día a día, pues tenemos un problema de vivienda importantísimo. Tenemos un problema de aparcamiento, de tráfico, la inseguridad, por lo menos la que percibimos en el día a día, está creciendo. Y después tenemos un problema social considerable, que una parte es la vivienda, pero otra parte es la cantidad de gente que tenemos durmiendo en las calles. Marbella no tiene un centro de transeúntes donde los sin techos puedan dormir. Y después, como consecuencia de la pandemia, pues todavía hay gente que está pasándolo mal. Y afortunadamente está esa iniciativa para proveer de alimentos, pero que hay que potenciar. En el aspecto social hay mucho recorrido por lo que hacer. Hablemos de algunos de esos problemas. Se ha citado la vivienda, el acceso a la vivienda. Es un problema que se da en Marbella, que se da también en otros muchos sitios. ¿Qué medidas proponen para paliar ese problema? Bueno, ahora estamos viendo que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista están anunciando que uno va a hacer 700 y pico y el otro 1.300 viviendas de VPO. El problema del VPO es que cuando alguien cumple los requisitos para acceder a la VPO, si no tiene alguien después que le avale, no cumple los criterios de riesgo y no le dan la hipoteca, con lo que al final no puede acabar comprando esa vivienda. Habría que modificar el VPO, pero eso no es competencia municipal. Y mientras tanto, nosotros lo que proponemos es hacer un plan de vivienda en alquiler a precio asequible. Es una colaboración público-privada. El Ayuntamiento pondría a disposición de empresas suelo público para que estas empresas construyeran las viviendas y tendrían un precio marcado en el pliego de condiciones. De hecho, nosotros ya tenemos avanzado ese proyecto y saldrían a partir de 450 euros al mes. Esto sería solucionar un problema importante de la ciudad a coste cero para el Ayuntamiento y cuando termine el plazo de concesión de ese suelo, esas viviendas pasarían a formar parte del patrimonio del Ayuntamiento. O sea que dentro de 50 años, el Ayuntamiento se encontraría con cientos de viviendas que durante todo ese tiempo han prestado un servicio social, pero además no le ha costado ni un euro. Muy relacionado con la vivienda está el modelo turístico. En una ciudad como Marbella, el turismo en ocasiones empuja a tener problemas con la vivienda. ¿Cuál es el modelo turístico en el que se ven reflejados? ¿Cómo les gustaría que fuese la Marbella turística? Eso, al igual que en el modelo de ciudad, tenemos que decidir si queremos crecer en calidad o en cantidad. Tenemos que tener en cuenta que el espacio, el suelo, está limitado, no es infinito. Entonces, nuestra opinión es que debemos crecer en calidad. Los proyectos turísticos que se desarrollen en Marbella tienen que incrementar el nivel de calidad de los ya existentes en Marbella. Y después, un problema derivado del nuevo modelo turístico, no de aquí, sino a nivel global, que son las viviendas de uso turístico, eso ha desencadenado en el encarecimiento de la vivienda. Y, en algunos casos, también provoca problemas de convivencia. Y ahora, la Junta de Andalucía le ha trasladado las competencias, parte de las competencias, a los ayuntamientos, y eso es algo que debemos regular. ¿Y qué hacer con esas viviendas de uso turístico? ¿Qué se puede hacer con ellas? ¿Son partidarios de establecer límites? Hombre, tenemos que tener en cuenta que Marbella es la cuarta, si no me equivoco, es la cuarta ciudad de España en número de camas en viviendas de uso turístico. Yo no soy partidario de ponerle puertas al campo, pero sí de ordenarlo. Entonces, hay que establecer una serie de requisitos para poder acceder a ese tipo de explotación de las viviendas. Y hay que buscar el balance entre el retorno económico para el propietario de la vivienda y la convivencia con el resto de vecinos que pueda haber en la finca. Aparcamiento, es cierto. También hay problemas de aparcamiento. Comenta que en su programa electoral llevan un plan de aparcamientos. Háblenos un poquito de ese plan. Bueno, pues es un plan de aparcamientos que en una primera fase se construirían más de 1.500 plazas de aparcamiento en distintas zonas del municipio, en las que es más urgente hacerlo, pues igual que hizo Málaga. De hecho, el modelo de funcionamiento es prácticamente igual que el de Esmasa, que es la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Málaga. Y todos los aparcamientos llevarían plazas tanto para residentes como en rotación y habría una tarjeta única que con esa tarjeta un usuario podría aparcar en toda esa red municipal de aparcamientos. Otra de las ventajas de que sea una red municipal de aparcamientos es que el ayuntamiento puede regular el precio. Y no tendríamos el problema que tenemos ahora, por ejemplo, en el centro de Marbella. En otro sitio es la escasez. En el centro de Marbella no es solo la escasez, sino es el precio. La mayoría de los aparcamientos están rondando los 5 euros la hora, que eso no se paga ni en el barrio de Salamanca, en Madrid. Entonces, con esa tarjeta única, el ayuntamiento puede poner el precio y además puede establecer un precio diferente para el empadronado y para el no empadronado. Necesitamos, para revitalizar el comercio local, esa accesibilidad de los clientes a través de los aparcamientos y después en las zonas, en los barrios, como puede ser Plaza de Toros, Miraflores, Divina Pastora, hacer plazas de aparcamientos para que los vecinos puedan aparcar sus coches. Cuando llegan por la tarde de trabajar suelen tener graves problemas para poder dejar su coche. A lo largo de la campaña han denunciado también la presión fiscal, en ocasiones excesivas, sobre los ciudadanos. ¿Qué materias plantean en el ámbito fiscal? ¿Habría bajada de impuestos? Bueno, al final las cuentas hay que cuadrarlas. Es verdad que en Marbella es uno de los municipios de España con mayor presión fiscal municipal. O sea, los impuestos y tasas municipales que sufrimos en Marbella, pues aquí pagamos casi el doble que en Málaga Capital, por ejemplo. Pagamos un 50% más que en Madrid Capital o también que en el municipio de mayor renta per cápita de España, que es Pozuelo de Alarcón. Para poder rebajar esa presión fiscal hay que gestionar más eficientemente los recursos municipales. Como línea general, si nosotros analizamos el presupuesto, hay mucho gasto y poca inversión. Y eso hay que revertirlo. Porque al final la inversión, la parte que destina a inversión, te genera retorno. El gasto es un año tras otro. Por otro lado, Marbella, no debemos olvidar que Marbella tiene 333 millones de presupuesto para este año. Es aproximadamente el doble que Estepona. Y solo tenemos que mirar en Estepona las inversiones que se han hecho y las que no se han hecho en Marbella. ¿Le gusta la fórmula en la que parece que se está trabajando desde el Ayuntamiento para la construcción del nuevo estadio municipal? ¿Qué idea tendría, qué idea aportaría por mi pueblo para la construcción de una infraestructura tan importante como esta? Pues en absoluto estamos de acuerdo. Ya lo hemos denunciado en varias ocasiones. En primer lugar, parece que ya se haya adjudicado a dedo. Y eso, por la importancia, debe salir a concurso. Pero además nosotros no somos partidarios ni de que se haga el estadio en esa ubicación, ni que se dé en concesión ni por 50 ni por 75 años. ¿Por qué? Porque el deporte profesional, que en los partidos se juegan una vez cada dos semanas, entendemos que debe estar fuera del núcleo urbano. Y el espacio que hay deportivo dentro del núcleo urbano, destinarlo al deporte base. Ese sería un sitio magnífico donde está el estadio municipal actual, sería un sitio magnífico para hacer un estadio de atletismo y destinarlo al atletismo y al deporte base. Si se diera en concesión, el control de esa instalación tan importante, como bien decía, la tendría la empresa concesionaria. Aquí, los que tenemos una edad y llevamos aquí unos años, hemos visto en el estadio municipal grandísimos conciertos, como Michael Jackson, Prince, infinidad de ellos. Ese equipamiento tan importante no debemos destinarlo única y exclusivamente a que cada dos semanas haga un partido de fútbol durante la liga y que después no se hagan otras actividades que se pueden y se deben hacer. Última pregunta. En cuanto a la estructura de funcionamiento del propio ayuntamiento y la distribución del término municipal, en cuanto a cómo gestionar el término municipal, actualmente el ayuntamiento funciona con ese sistema de distritos, gracias al municipio de Gran Población, ¿son partidarios de mantener esa estructura o gestionarían la estructura del ayuntamiento de otra manera? Bueno, en el ayuntamiento lo primero que hay que hacer es un estudio en profundidad para ver en qué delegaciones falta gente y en qué delegaciones sobra gente. Por los propios trabajadores municipales, tenemos constancia que hay delegaciones en las que falta gente. Parece que como que esté mal repartido el personal dentro de las delegaciones. En cuanto a la estructura y el funcionamiento, desde luego mantendríamos los distritos. Además, en un término municipal tan largo como es Marbella, que son 27 kilómetros, centralizarlo todo sería quizás un poco ir en contra de los tiempos. Lo que sí somos partidarios es que las tenencias de alcaldía, las oficinas de distrito, tengan más autonomía. Por ejemplo, las chapas, desde las chapas hasta Marbella y la misma distancia que de San Pedro a Marbella. En la tenencia de alcaldía de San Pedro se pueden hacer muchas gestiones que la tenencia de alcaldía de las chapas no se pueden hacer. Eso hay que mejorarlo para que los vecinos de las chapas puedan hacer muchas gestiones en su tenencia de alcaldía sin necesidad de desplazarse al centro de Marbella. Igual con el resto de los distritos. La descentralización, el acercar la administración al vecino, siempre es positivo. Francisco Gómez, candidato de Por Mi Pueblo, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito aquí en Radio Televisión Marbella. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos. En los próximos días irán pasando el resto de candidatos y candidatas en las elecciones del próximo 28 de mayo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.